¡Hola, catanitos míos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí les presento un nuevo video de mi mejor amigo se enamora de mi Emma y claro, Catancho será real, si no, no sé, te hago mucho miedo ahora mismo que he distraído a Juancho, que no está por acá, les voy a recordar que tienen que dejar su like, suscribirse y comentar para dar un brazucito en vuestros comentarios, así que ya saben, catanitos, y bueno, pues ahora sí vamos a empezar por el video, se den que mucho les gustó mi amor, ahí viene ¡Corre, corre, corre! ¡Cata, anuncia amor mío, ven aquí, dan un beso! ¡Ven, que te amo mucho! ¡Ven acá! ¡Déjenle un like! ¡Déjenle un like! ¡Dale, catanuncia que ya casi llegamos, apúrale, apúrale, prenteja, que si era el bien lento, Catan! ¡Pero que llegamos ya caminando media hora! ¡Ay, Catan que son los del menos! ¡Dale, dale, camina, que tengo una sorpresa para ti, Catan, mira, ya que estamos llegando, tengo que decirte una cosa, Cata, ¿qué? ¿Te acuerdas del día que estábamos comiendo lentejas y me quemé la lengua porque la cuchara estaba muy caliente y la regué? ¡Mirita, dice antes y tú! ¡Ay sí, tú te enojaste conmigo bien feo porque regué todo el vaso de lentejas! ¡Todo! ¡Todo! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Te traigo una sorpresa! ¡Sí, para que ya no te enojes conmigo! ¡Te he traído al mejor restaurante, al nuevo restaurante al frente del Ikeo Craft! ¡Mira! ¡Mira, qué bonito! ¡Muchas gracias, Wancho! ¡Oh, no te preocupes, Cata! Acá, en este restaurante, es la mejor comida, la gourmet, la veganísima de toda la ciudad. ¡Oh, pero está decorado, me extraño, ¿no? Eh, bueno... ¡Sí, es que de casualidad! ¡Lo decoraron así! ¡Fue de casualidad! No es porque yo ya me y le dije que apartaron y pusieron corazón ¡Buen, eh! ¡Digo, digo! ¡Nada! ¡Ven, sígueme por acá, por acá en la entrada! ¡No, vale, ya te sigo! ¿Ves? ¿Qué extraño para hacer todo gourmet? ¡Nadie atiende! ¡Qué miedo! ¡Bien! ¡Bienvenidos al restaurante del amor! ¡Cuán! ¡Oh! ¡Cuáncho! ¡Cuáncho te has traído! ¡Espera, Cata! ¡Dijo mi nombre! ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? ¡No lo sé! ¡Eh! ¡Disculpa! ¡Cuáncho, Juancho! ¡Que yo te conozco! ¿Eh? ¿Te conocí? ¡Sí! ¡De pronto fue porque también saqué la reservación a mi nombre, Cata! ¡No te preocupes! ¡No, no, no! ¡No, no te acuerdas de mí! ¡Uy! ¡No, no, no me acuerdo de ti! ¿Quién eres? ¡Ay! ¿Quién serás? ¡A ver! ¡Y esto que me... ¡Ey! ¡Es de Cata! ¡Solo venía a comer! ¿Qué le pasa? ¡La camarera está muy extraña! ¡No lo sé! ¡Está extrañísima camarera! ¡Queremos comer! ¡Oye! ¿Me puedes explicar quién es esto? ¡Ah! ¡Es mi... ¡Es mi amiga! ¡Es Cata! ¡Yo ya me atendí! ¡Dije que pusieran corazón! ¡Digo! ¡Yo ya me hice a qué reservación! ¡Déme una mesa señora! ¡No quiero problemas! ¡Solo venimos a comer! ¡Mmm! ¡Siéntate por acá! ¡Si yo molesto me voy! ¿Eh? ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oye! ¿Pero qué te pasa? ¡Digo! ¡Siéntate aquí! ¡Bueno! ¡No sé qué está pasando! ¡Espero que la misma persona que nos haga de comernos y a ella! ¡Yo también espero eso! ¡Cata! ¡Qué mal servicio! ¡Yo creí que el restaurante que estaba al frente del Liqueo Craft era el mejor! ¡Pero ya tengo miedo de comer aquí! ¡Y si vamos a otro lado mejor! ¡Pero y si probamos! ¡Ya! ¡Ya que lograste la mesa y todo te valió dinero! ¡Ay bueno! ¡Está bien! ¡Dale tú primero! ¡Siéntate casa! ¡En cualquier silla! ¿Aquí? ¡Aquí mismito! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Bueno! ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿En la casa? ¡No! ¡Es una sorpresa para él! ¡Toma! ¡Esta es para ti! ¿Para... ¿Para mí? ¡No sé! ¿Y tú? ¿Qué quieres comer niña? ¡Mmm! ¿Tiene macarrones? ¡Eh! ¡No! ¿Tiene... pollo con... con algo de verdura? ¡No! ¡Tú eres muy simple! ¡A ver Juancho! ¿Tú qué quieres? ¡Eh! ¿Me podrías decir qué hay de menú? ¡De menú hay macarrones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay hamburguesas veganas! ¡Ajá! ¡Hay pastelitos! ¿Tú qué quieres? ¡Yo te lo doy todo! ¡Pues me gustaría comer un poco de pollo vegano con verdura! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Ya te lo traigo! ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Cata! ¡Qué buen servicio! ¡Están dando en este restaurante! ¡Ya! ¡Ehm! Bueno Juancho espero que aproveches la comida ¿Y tú qué pediste casa? ¡No me dejó ni siquiera pedirlo! ¿Eh? ¿Cómo que no te dejo pedir nada? ¡Espera weah! ¡Desculpa! ¡Viene! ¡Viene! ¡Dile que quieres pedir algo de comer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye señora! ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡No! ¡Punto lo que quería yo de comer! ¡Tú tranquila! ¡Yo ya sé lo que quieres! ¡Eh! ¡Siéntate ya! ¡No tardes! ¡Ok! ¡A ver ahí está! ¡Dijo que si sabía lo que quería! ¿Qué si sabía? ¡Ah! ¡Dale! Ahora ya que estamos aquí antes de que traigan la comida me gustaría decirte un par de cosas ¿Sobre qué? Mira casa yo últimamente siento mucho ¡Qué bueno! ¡Ya está lista la comida! ¿Qué? ¿Ya está lista? Pues muchas gracias a ver ¡Mira! ¡Acá tienes esto para ti! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Es que! ¡Me confundí! ¿Y para ella? ¿Está bien? ¡Eh! ¡Toma! Esto está ahí en la basura Tengo en la nevera ¿Qué dije? ¡Qué extraño! A ver... Yo me voy a comer este pastelito de chocolate vegano ¡Está bueno! ¡Mmm! 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 ¡Está buenísimo! ¡Me recuerda a un sabor medio estrecho! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Él se va! ¡A enamorar! ¡De mí! ¡Se va a enamorar! ¡De la primera persona que vean! ¿De qué estás hablando? ¡Ay! ¡Se puso! ¡Que yo era la mejor! ¡La mejor amiga de Juancho! ¡Antes! ¡Que tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola Ángel! ¿Has caído del cielo? ¡Cállate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero te teníamos que enamorar de mí! ¡No de todo esto! ¿Y cómo que de ti? ¡Si esta está preciosísima! ¡Tú estás toda horrible! ¡No! 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 ¿Por qué se fues a llorando amor? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Cállate! 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 Creo que... ¡Tú está querido! ¡Cállate! ¡Tú está querido tiene toda la culpa! ¡No estás enamorado! ¡Juchara en los ojos! Oye disculpa... ¿Te dolió cuando caíste del cielo Ángel mío? ¡Cállate! A ver... ¿Quién atiende aquí? ¡Blaco! ¡Blaco! ¡Uy! ¡Bacata! ¡Bacata se está todo este tiempo! ¡¿No? Yo estuve de vacaciones... No me de mis gafas... ¡No me de vacaciones! ¡Planco tengo un problema! ¡Juchara, todo extraño! ¿Cuál problema, mi amor? ¡Uy! ¡Escuchaste! ¡Cuancho! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Ya se dijeron lo que sentían uno por el otro? ¡Wow! Es que mira Había una señora aquí atendiendo Y le dio un pastel Y habló de algo de enamorarlo Pero creo que se enamoró de mí ¿Cómo? Esa belleza, mírala Pero, 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 bueno Cata, qué problemón Oye, Blanco Y lo mejor de todo ¿Hasta cuándo le vas a contar que nos vamos a casar? ¡Ya se me voy a casar contigo! ¿Cómo? ¿Cómo que no, amor mío? Si estábamos hablándolo hoy ¡No me voy a casar! Pero ¿Cómo que me voy a casar? ¡Pírate, te quiero casar de persona! ¡Ay, cómo me gusta el amor forzado! ¡Ay, mi amor! ¡Ocho está como saldo! Eso sí es verdad, Cata A ver, déjame Yo miro en la receta legendaria de mi padre A ver si encuentro una solución ¡Ya vuelvo! ¡Ay, por favor! Y a ver si podemos encontrar a esa chica de vuelta Que te vuelva a la normalidad O que sea Oye, mi vida Tengo que mostrarte algo por aquí Ven Tengo algo organizado para estar Para ti ¡Ay, que ten cuidado! Que esto es muy raro No quiero que te empiecen a... ¿Ves esto de aquí? ¿Qué? Lo he comprado para ti Y para mí Pero eso es para... Pero eso no caemos nosotros No, pero puede ser Si cabe alguien bien pequeñito Alguien que se hace con mucho cariño ¡No, no, no! ¡Loco! ¿Cómo? ¡Loco! ¡Corazón mío de melón! ¡Cómo me gustas mucho! ¡Daluncia! ¿A qué soy? ¡Te he cogido! ¡Estoy haciendo cosas muy raras! ¿Qué dijo? No me dejes sola Solo no me dejes sola Por favor Bueno, bueno, bueno Encontré una posible solución Y es que Juancho tiene que comer Lo que comió Pero de diferente ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, catástrofe! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ay, cariñito! Tengo algo que decirte a ti Ven ¡Termino tenemos que hacer Lo que más sirva! ¡No le hagas daño a Blanco! Si me quieres No le hagas daño a Blanco Oh, dale, dale ¡Eres no más la daño! Dale, dale No te haces daño Yo te quiero mucho, corazón No te preocupes Es más, tengo que decirte algo Pero para eso Tengo que amarrarte Las piernas y las manos Ven acá ¿Pero qué estás haciendo? ¡Eh, deja! Bueno, bueno, ya está Voy a ir a planear algo allí Ya vengo ¿Cómo que a planear? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué te va a hacer este? Pues sí, cariñito ¿Pero cómo vamos a conseguir el pastelito? Escucha Yo tengo la receta ¿Dónde comió? ¿Dónde comió? Yo hago el pastelito Comió justo aquí No sé si guarde algo por acá En la nivera o algo Tú tranquila, Cata Yo me encargo Yo me encargo de hacer el pastelito Tú corre Haz que Haz que ¡Portájelo! Porque al final se va a hacer daño Esto es así Oh, amor mío Corazón de pelón Ángel radical ¿Cómo te quiero? ¿Qué es? ¡Un corazón! ¡No aguanto! ¿Qué haces con esto? ¡Suéltalo! Pues un corazón Para otro corazón, Cata ¿Acaso no me lo quieres recibir, amor? ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me ha costado mucho Pero mira ¡Ay! Aquí lo tienes Este es ¡Ahí es un pastel! El que había aunque Era blanco Pero Digo, era Era marrón Pero este sirve, ¿no? Pero Es que dice que tiene que comer Una persona Un pastel diferente Al que comió Para que los efectos Se pasen A otra persona Ah, bueno Pues vamos a probar A ver ¡Oh, Cata! ¡Oh, Cata! Te quiero más Que una marrana ¿Qué? ¿Qué? Toma este pastel Y si me quedas Yo vas a comer Escucha Tenemos que comer Tu pastelito Que te regaló Tu enamorada A la vez Que yo ¿Eh? ¿Eh? Y tú no está Tenemos que comerlo A la vez ¿Eh? Dale Yo me lo como A la vez Perfecto A ver ¡Ay, mami! ¡Ay, va! Oye Pero que rico Oye Hola, blanco ¿Qué? Ay, no Ay, no Ay, no Hoy Hola, guapo Hola Ángel ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quién es esta? No lo sé ¿Quién es esta? Eso te digo No lo sé Diga, coño, muestro Ya una madre Estoy acá Vamos a golpearla Hasta aquí Venga ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Mátala, amor! ¡Mátala! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Mátala! 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 ¡Ven acá! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Adiós!